¡Hey! ¡Vamos! ¡Marchamos! ¡Ok, mi hija hermosa! Mil bendiciones para todos que mi Dios me lo guate y me lo bendiga grandemente. Hoy les traigo una pequeña rutina de aeróbico para que activen su hermoso cuerpo. ¡Vamos! ¡Eso! Empezamos con un pequeño calentamiento. ¡Vamos! ¡Este tenemos los brazos! ¡Eso! ¡Dale movimiento a la muñeca! ¡Bien! ¡Regálame cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Flexionamos! ¡Hey! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Trabajamos las articulaciones! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Sigo marchando! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Dale marcha a la derecha! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira mi hermoso cuerpo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Frente! ¡Hey! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Giro! ¡Síguro! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Va! ¡Epa! ¡Frente! ¡Empezamos el trabajo lateral! ¡Tensivo lateral! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Va! ¡Dos! ¡Eso! ¡Va! ¡Woo! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Va! 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 ¡ ¡Tú! ¡Ey! ¡Va! ¡Va! ¡Sigue dos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Fa! ¡Dale, dale, dale, mi rey! ¡Natura inteligente! ¡Sigue dos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Concentradito! ¡Gíralo! ¡Dum! ¡Fa! ¡Eso! ¡Woo! ¡Cuatro más y doble! ¡Vamos! ¡Cuatro más y doble! ¡Míralo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Doble! ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso! ¡Sigue dos! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Me quedo sencillo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me quedo sencillo! ¡Otra vez! ¡Sencillo! ¡Epa! ¡Woo! ¡Bien, bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen! ¡Buen! ¡Sigue dos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Una más! ¡Cuatro y doble! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigo! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Me quedo sencillo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me quedo lateral! ¡Lateral! ¡Ey! ¡Conmigo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Woo! ¡Bien! ¡Grupo! ¡Me damos! ¡Etención de piernas atrás! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos con ese objetivo! ¡Siguelo! ¡Woo! ¡Cuatro más! ¡Etención atrás! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Atrás! ¡En más! ¡Síguelo! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Concentradito lo que vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Cuatro estés! ¡Me quedo con cuatro rodillas! ¡Cuatro estés! ¡Me quedo con cuatro rodillas! ¡Aí vamos a manejar los dos perfiles! ¡Me quedamos! ¡Cuatro estés! ¡Cuatro rodillas! ¡Cuatro estés! ¡Cuatro rodillas! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Míralo ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro rodillas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro estés! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro rodillas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 3, 4 rodillas, 1, 2, 3, 4, y 6, 1, 2, 3, 4 rodillas, 1, 2, 3, 4, y 6, 1, 2, 3, 4, y 6, 1, 2, 3, 4, y 6, 1, 2, 3, 4, y 6. 4, 3, 2, 3, 2 me quedo ahí. Un desplazamiento doble. Cortico. Vamos. Cuatro, tres, dos, doble. Regreso. Sin calma. Eso. Síguelo. Vamos. ¡Qué bien! Regálame cuatro más y me quedo. Cuatro, tres, dos, me quedo. Listo. ¡Bien! Excelente. Nos vamos un poco de aire. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, vamos a ver. Exhalamos. Eso. ¡No recuperamos! ¡Vamos! ¡No recuperamos! ¡Síguelo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Síguelo! ¡Talelante! ¡Bien! ¡No vamos a meterle! Extensión atrás. Nuevamente. Extensión atrás. Listo. Cuatro. Tres, dos. Atrás. ¡Más! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Rupo! ¡Hey! ¡Vamos a meterle! Cuatro lateral. Camino fondo, cuatro rodillas. ¡Listo! ¡Concentradito! ¡Vamos! 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 Cuatro lateral. Cuatro, cuatro rodillas. Cuatro. Tres. Dos. Lateral. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tardino. Cuatro rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tardino. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Dos, tres, cuatro más. Un, dos, tres. ¡Ey, ey, lo fuimos! Una, dos, tres. Regalamos una más, una más, una más. Una, dos, tres, cuatro más. Una, dos, tres. Sexto lateral. ¡Vamos! ¡Ey! Principio. Extensión. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro, tres, dos, cuatro. ¡Ey, a los principios ahí! ¡Vamos! Eso. Bien. Excelente ahí. ¡Síguelo! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Cuatro más y doble. Cuatro, tres, dos. ¡Ey, doble! Eso. ¡Bien! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Cuatro más! Cuatro. ¡Tres, dos! ¡Eso! 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 ¡Sigue! ¡Bien! Cuatro más. ¡Metado lateral! ¡Cuatro! ¡Tres, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lateral! ¡Excelente! ¡Mira lo que vamos a hacer ahora! ¡Me metemos cuatro rodillas! ¡Ojo! ¡Cuatro papos! ¡Comenta el fin derecho! ¡Cuatro papos! ¡Comenta el fin izquierdo! ¡Listo! ¡Cuatro rodillas sencillas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 Dos, tres, cuatro, cha, cha, cha. Uno, dos, tres, cuatro, rodilla. Una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cha, cha, cha. Una, dos, tres, una más. Una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cha, cha, cha. Uno, dos, tres, cuatro, lateral. Bien. Excelente. Siguiendo. Vamos. Eso. Extensión atrás. Cuatro, tres, dos. Va. Eso. Valerante. Siguiendo con ese 30. Nuevamente. Cuatro, lateral. Avanzo junto. Cuatro, rodilla. Listo. Cuatro, tres, dos, va. Uno, dos, tres, cuatro. Avanzo. Cuatro, rodilla. Al lado. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás, lateral. Uno, dos, tres. Me voy. Cuatro, rodilla. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dale. Uno, dos. Tres, una más, una más Una, dos, tres Cuatro, y venta lateral Eso Hey Vamos Aquí vamos a movimiento frontal Sencillo, cuatro, tres Dos, y flexiono Eso Concentradito Vamos Hey Vamos Vamos a meterte Cuatro de corta Y me quedo con movimiento frontal Listo Vamos Vamos, ojo Manejamos este ejercicio enero Cuatro de corta Y cuatro flexiones de brazo Listo, míralo Uno, dos, tres Que corta Una, dos Tres Y cuatro Una, dos Tres Y cuatro Una Dos Tres Y cuatro Una, dos Tres Cuatro Una, dos Tres 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 Miquelos Bien Bien Excelente Ahora cambiamos de perfil Concentradito Míralo Cambiamos de perfil Trabajamos con este perfil Ahora trabajamos con este Tres Y dos Cuatro Tres Dos Más Más Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Una Dos Tres Nos queda una Una Dos Tres Cuatro Me quedo Excelente Lugo Bien Buen trabajo Vamos con este Adentivo Recuerda siempre Que la actividad física Te ofrece Un buen bienestar Y una excelente Claridad de vida Mente sana Cuerpo sano Y la actividad Y la actividad física Siempre agradecido Con el rey de reyes Y señores Y señores En que todo lo puede Sigue Vamos Otra vez Otra vez Vamos Quedamos Cuatro movimientos Contra con flexión Cuatro de corta Uno Dos Tres Cuatro Ahí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ahí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Va Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Una 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 Dos Tres Me quedo Bien Cambiamos de perfil Dos Una Dos Tres Cuatro Y me voy Una Dos Tres Cuatro Va Un Dos Tres Cuatro Va Una Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Regálamelo más Hey Una Dos Tres Uno más Va Una Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Y quedo De más Hey Ahora no se hay este Ahora tomamos agua Vamos hidratarnos Vamos a pasar de la natura corporal Vamos Seguimos activos Recuerda que es importante Tomar agua Antes Durante Y después Vamos Dale Vamos Vamos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Una va, una va! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ey, cuatro de corta! ¡Una, dos, tres! ¡Me quedo! ¡Ey, ey! ¡Ahora cambiamos desde el fin! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres! ¡Una va! ¡Cuatro! ¡Tres, dos! ¡Me quedo lateral! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Méteme! ¡Cuatro más y me quedo! ¡Listo! ¡Me quedo lateral! ¡Cuatro más y me quedo lateral con este ejercicio! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Me quedo! ¡Una! ¡Listo! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos! ¡Cállalo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis! ¡Todo sencillo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro, tres, dos! ¡Me quedo! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Cambio! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡ay! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos por ese activo! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Ey! ¡Fa! ¡Bien! ¡Mira dos! ¡Cuatro rodillas! ¡Cuatro mamas y cuatro mamas! ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Rodillas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Uno! ¡Ojo! ¡Dos! ¡Ey! ¡Tres! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Chachachá! ¡Uno! ¡A! ¡Dos! ¡Ey! ¡Tres! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Lodillas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Tres! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Chachachá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Lodillas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Chachachá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Chachachá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Chachach Uno, dos, tres, cuatro. Me quedo con rodillas. Eso. Vamos. Ahí concentra esto. Vamos. 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 Sigue. Sigue. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a simular si estuvieramos en este. Y le damos presión de rodillas. Frontal abdominal. Cuatro, tres, dos, más. ¡Pum! 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 ¡Petito! Sigue. 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 Cuatro, más. Miramos la rodilla diagonal. Ope, ganamos la rodilla diagonal. Dos, cuatro, tres, dos, diagonal. ¡Pum! ¡Opa! ¡Uh! ¡Vamos! Cuatro, más. Me quedo con atorvinales. ¡Vamos! Cuatro, tres, dos. ¡Adobe! ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Ey! Cuatro, más. Rodillas diagonal. Cuatro. Tres, dos, dos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Una! ¡Que sean ocho! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Pum! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Diavotada! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Diavotada! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ey! ¡Adobe acá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Una más! ¡Venga allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Se quedó la esterar! ¡Ey! ¡Va! ¡Bien! ¡No coincidente! ¡Síguelo! ¡Dale! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Va! ¡Tú! ¡Va! ¡Síguelo ahí! ¡Métale frontal! ¡Ja! ¡En los brazos! ¡Movimiento frontal! ¡Tras! ¡Ago al dorso al viento! ¡Me quedo con un solo perfil! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me quedó! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Tengo sin cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Sencillo! ¡Epa! ¡Sencillo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos para terminar! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me quedo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Mochis! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Sencillo! ¡Ja! ¡Una más! ¡Posición los brazos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Ese! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Sensillo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ey! ¡Escraven este! ¡Una vez! ¡Jum! ¡Ca! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Eso! 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 ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me quedo! ¡Ey! ¡Bien! ¡Tumamos un poco de aire! ¡Inhalamos y instalamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Síguelo! 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 ¡Má! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Nos desplazamos doble en L! ¿Saben como doble en L? ¡Doble en L es esto! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sobre! ¡L! ¡Tum! ¡Dos! ¡L! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Cuatro, tres, dos, WL. 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 Vamos. WL. 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 Una más. Me quedo, me quedo. Eso. Recuerda y concentra. Síguelo ahí. Vamos, vamos, vamos. Cuatro, tres, dos, eso. Piernas ancho de loco. Vamos a hacer una rutina, una rutina cortica. De pierna concentradito. Tomamos un poco de aire. Inhalamos. Enhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Piernas ancho de loco. Vamos. Empezamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Excelente. Marchada. Ahora hacemos ocho cortitos. Abajo. Listo. Precisión. Cuatro. Tres. Dos. Va. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arriba. Bien. Estamos. Ahora sostenemos. Con falta central. Ocho segundos. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Seis. Seis. Sostenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bien. Bien. Grupo. Ahora lo intercalamos. Quedamos. Ocho sentadillas normal. Ocho. Ocho por cinco. Sostenemos ocho segundos. Listo. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Va. Una. Conquino. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sostenemos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uh. Bien. Vale. Nos recuperamos. Hacemos ocho tocadas con este ejercicio. Vamos. Ocho tocadas. Cuatro. Tres. Dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Salgamos del ejercicio. Cuatro. Tres. Dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Márchalo. Ahora lo encartamos. Los dos ejercicios. Cerramos las piernas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Vamos. Sigo marchando. Movimiento frontal. A. Bueno, grupo hermoso. Esta rutina. La hice con mucho amor. Mucho cariño para ustedes. Espero que me sigan apoyando. Recuerda. Siempre. Que la actividad física te ofrece. Un buen bienestar. Y una excelente calidad de vida. Mente sana. Igual contando. Y actitud positiva. Ojo. Siempre agradecido. Con el rey del rey. Y señor de señores. El que todo lo cuide. Concentradito. Ey. Espero que lo hagan por su salud. WJ siempre activo. Una uya. ¡Uya! Bien. Ey. Bueno, vamos a ver. Otro. Vamos a ver. No lo sé. Yo no voy a ir ahí. Está acá. Ya estoy muy bien. Vamos a ver. Seis. Siete. Ocho. Diez. Vamos. Sigo marchando. Movimiento frontal. ¡Ah! Bueno, look hermoso. Esta rutina. La hice con mucho amor. Mucho cariño para ustedes. Espero que me sigan apoyando. Recuerda. Siempre. Que la actividad física te ofrece. Un buen bienestar. Y una excelente calidad de vida. Mente sana. Cuervo sano. Y actitud positiva. Ojo. Siempre agradecido. Con el rey del rey. Y señor de señores. El que todo lo puede. Entonces, tradito. Ey. Espero que lo hagan por su salud. WJ siempre activo. Una uya. ¡Uya! 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 ¡Aaah! ¡Uy! ¡Gracias!